Música Sabes que tu me gustas Me tienes loco, te quiero para mi Baby dame, dame un poco de tus besos Besos que quiero robarte, ven bésame por favor Dame, dame un poco de tus besos Besos que quiero robarte, ven bésame por favor Yo enloquezco de verte tan infeliz Que no estés junto a mí Este amor prohibido que la vida nos hizo vivir